Música Yo quisiera princesita, venga vida Yo te juro, es para mí, yo te juro, es para mí En el cielo, con que adoran esas reyes formigales Te dirá el amor, se hacen tus heros Venga adorándote vida, venga adorándote mujer Venga adorándote vida, venga señal que quieras Vida brindada de tu amor, tu amor Venga adorándote vida, venga adorándote vida 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 Yo quisiera, hoy en mi lado grande, cada rato Yo quisiera, 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 quisiera y hasta que muera Yo quisiera, porque yo, es una vida de nada, pero no por la suena Yo quisiera, hoy en mi lado, yo quisiera, quisiera, quisiera Quisiera, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre ¡Gracias! 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 La mina para la carangela, la mina para la carangela Como quisiera, como quisiera, como quisiera, quererte Porque te tampoco te salsa, me estás pariendo el pelo Como quisiera, pues con esta boca más merita Es una tonchera, que va a gozar, que vio te curar, dondera Y si es que, después te acabamos pensando ¡Ahhh!